¡Susana! ¿Qué? ¿Qué le pasó? Sí, Susana, se convirtió en Susana hoy ¿Qué le pasó ahora? Sí, Susana ¿Por qué la vocecita así, mi amor? ¿Qué pasa? ¡Ay, estoy a Susanadísima! ¡Ah, era Susana, bien Humberto! Era Susana, sí, yo me imaginé ¡Ay, no te diste cuenta! Hoy voy a salir a bailar ¡Ay, estoy arriba de la mesa! Hoy siento que voy a ganar A todos No hay nadie mejor que yo ¿No lo ves? Acá estoy Loca, 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 loca Te siento una loba ¡Aú! ¡Calor! ¡Calor! ¡Quemada! Por dentro y ya más estoy ¡Guau! No hay nadie mejor que yo ¡No lo habrá! ¡No, no! ¿Qué pasa? Soy tan beautiful Tienes que creerme Es tan beautiful Es tan beautiful ¿No lo ves? ¿No lo ves? Acá estoy Acá estoy Buenos días a todos Señores representantes de la radio ¿Cómo les va? Ay, pero qué correcta que está ¿Qué viene? Ella me parece que ve mucho el bailando El cantando Sí, está muy encerrada Porque está muy como Como si nos hablaban Como si fuéramos los jueces Nosotros ¿Qué es lo que pasa? Decernos la verdad No somos los jueces del bailando Nosotros no somos jueces de nada No Gracias a Dios Podés Podés tenerte de G de ver Netflix Para ver el bailando El cantando ¿En serio? Antes me hacía En serio, en serio No puedo dejar de verlo ¿Pero qué le encontraste? ¿Qué encontraste ahí Que no encontrás afuera? ¿Qué es lo que te pasó ahí adentro? Sabés que siento como que vuelvo a una normalidad Me siento como que hay normalidad Como que son los programas Que a mí me apasionan en vivo Como me pasó con Beikoff Que amaba verlo Porque era un programa Que si bien se había grabado el año pasado Sentía como que era de la televisión de ahora Sentía ese momento Y me pasaba con él cantando Que está todo ahí Todo ahí Todo pasa Moria se pelea Moria se pelea con Nacha Nacha le saca una pierna Para decir que está mejor que ella a los 80 Y que este y que lo otro Y ay no Amo Amo fuerte Más allá de eso La gente que va a cantar Que se llama Cantando por los que cantan Porque si no se llamaría Juzgando por los jueces La gente que va a cantar ¿Es buena? Es malísima Por eso me encanta Son todos perros No hay algunos que son buenas Hay una que se llama Ángela Que parece que la aman todos Que es buenísima Claro Que canta bomba Es una cantante la mina ¿O no? Claro Es una cantante de cumbia Creo que Flor de la V Te mandó un tema de cumbia Para que pases de esta Sí Muy lindo Muy lindo Me encantó Muy lindo Y este Y nada Pero Y después Flopite Sobro Que largó su tema musical Y ayer todo el mundo Le dio con un palo Tremendamente No Es divino 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 La verdad que Bastardear gente en público O sea Lo que tiene de bueno siempre es Humillar a alguien Públicamente Y que todos nos ríamos Y bueno Y establecer que está muy bien Hacer mierda al otro Delante de todo el mundo Está muy bien Y poner a alguien Más o menos que cante bien Como por lo menos Y de vez en cuando Alguien que cante bien Y después son los perros Para matizar Claro Para matizar Que estamos en un Concurso de canto Y a mí Yo te juro Que a mí Esas horas Esa hora y media Que están dando A mí me hace volar Y aparte estoy con el Twitter Tuiteando Y criticando Y todo eso Que me enloquece Te entretienes Te hace bien Listo Me hace bien Ya está Ya está Y después le dejo el tiempo Para ver todo lo de Netflix El fin de semana Y todo eso Ayer Ayer como es Ayer Tengo que terminar de contar Se escucha como raro Escúchame mi amor Estamos en alguna situación Complicada ¿Qué pasa? No No Ok Bueno Listo entonces Porque se escucha como medio Como ayer al pobre A Pedro Can Sí Sí Dale Bueno Este Ayer terminé De contarles Bueno Mi situación De la Barbie Fan Que se metió en el programa De Sofovich Que me ofrecieron trabajar De reidora En el programa de Sofovich Por tres días Diciendo que tenía carnet Pero me lo había olvidado Y qué sé yo Ese día Como la cámara No me había enfocado En el programa de Sofovich Porque solamente Este Para ser precisamente Esto pasó en el año 83 Porque me fijé en un autógrafo Y los artistas firmaban Poniendo el año Muchos No firman ahora tanto Pero en ese momento Ponían el año ¿Qué es eso? Más Pasó Año 83 Y te ponían al lado Bueno El tema es que Yo estaba ahí Muy corococó Muy ahí Que quería salir en la tele Porque había avisado a todo Paso del Rey Que iba a estar en la tele Y la cámara no me enfocó Porque estaba en la parte de Reidores Y no en la tribuna Nada Me fui indignado Dije yo renuncio 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 Y el jefe de Reidores Me dice No, por favor Se puso meloso Y a mí Ver a alguien meloso Hacia mí Ah Me compra Como loca Salgo, salgo Bueno, está bien Voy a venir estos tres días Pero no estaba muy conforme Y cuando salgo En el ascensor De los termitages Veo un mujerón Vivi así de atrás Rubia Se veía Se veía que tenía una vincha Una vincha atada en el pelo Toda de rojo Que se yo Dije ¿Quién es esa señora? Esa mujer Le dije al tipo este Me dice ¿Cómo no la conoces? Es Susana Jiménez Me dice Y yo le dije ¿Qué? No podía creer ¿Cómo? Y justo entró Al ascensor Y no pude más que eso Entonces estaba como loca Con toda esa situación Susana Jiménez Susana Jiménez Me quedé en la puerta del hotel A ver si salía Y estuve como cinco minutos Y a los seis, siete minutos Se baja de un Mercedes-Benz Un señor petisito Que lo reconocí ¿Y quién era? Ricardo Darín Y yo como loca Le dije ¡RICARDO! Petisito, Ricardo ¿Es muy petiso? Es petiso Sí, es petisón Es petisón Y este Entonces le dije ¡RICARDO! La loca La loca fanática Por Dios Qué insoportable Barbie Me imagino esa situación A María Marta Cerralima le grito Me imagino esa situación Ya me da miedo Sos como la gorda Misery Por favor Menos más que no te le metiste En el ascensor a Susana Jiménez Me da miedo El susto Pero bueno Yo fui así Después cambié Y ya me puse más recatada Le grito a Gritardo Le grito a Ricardo A Grito Pero él me dice ¡Pero qué! Se lo vuelta Me dice Tranquila, señora ¡Calmate la puta que te parió! ¿Qué te pasa? Te dijo Más o menos con el ¿Qué te pasa? Me dijo ¡Calmate la puta que te pasa! Pero tienes razón Pobre Ricardo Entonces le digo ¡Ay, Ricardo! ¿Me darías un autógrafo? Bueno, pero tranquilízate Claro, no te va a hacer mal Te perjudicas vos Va y me escribí El autógrafo Y le digo ¡Te puedo dar un beso! Bueno, está bien Y le doy un beso Y me deja Yo ya ese día Me sentía Bueno, hechísimo Hechísimo Bueno, llego al departamento Le cuento a Gladys Le cuento a mamá ¡Cri, no te vimos! Que no te vimos Que esto, que el otro Como no vas Sí, la verdad Bueno, pero me pidieron Que siga yendo Qué sé yo Voy a ver Y yo estaba en ese momento Con Operación Susana Quería verla a Susana Estaba como loco Y el otro día ¿Pero cuál era la idea ¿Pero cuál era la idea De verla? Un autógrafo No, pero de verdad ¿Cuál era la idea De verla? Yo estaba fanatizadísimo Con Susana Y al día de hoy también ¿Pero cuál era la idea De verla? De verla De pedir un autógrafo De darle un beso De tenerla vivo Ah, Susana Le querías dar un beso No te iba a dejar Susana Pesado Qué pesado, ¿no? Sí, estaba Sí, muy, muy Yo sé que era Políticamente muy incorrecto Pero ahí Ahí tiene que haber Algún familiar Que te llame A la cordura Ahí tiene que haber Un familiar Y decir ¿Qué querés? A ver Vamos a sentarnos A charlar ¿Qué querés? ¿Que te den un papel La firma? ¿Para qué querés La firma en un papel? ¿Para qué te sirve? Porque no era Que te ibas a sacar Una foto en el celular Y la ibas a tener De recuerdo No había celular No había nada Y yo quería Porque yo la admiraba Del shock Del cadum De la película La Mari O sea, tenía Todas las informaciones De Susana Que yo la amaba De las revistas Era de Death En ese momento Creo que estaba Haciendo Marlbatas Excitante Con Sofovich Y qué sé yo Entonces, bueno Seguí yendo Todos los días Me encontré Con muchas figuras Me encontré A Víctor Hugo En el baño Del Hotel Hermitage Este No, no, no Obviamente Este Lo miré Lo miré No me miró nada Él en la suya Y después a la salida Le pedí autógrafo Le pedí a Cristina del Valle A Virginia Hanglin A Jordano A Irma Roy Pero mirá qué épocas Porque no llamaron A la policía Para sacarte Porque otra vez El gordo del Hermitage El que grita Cada vez que aparece Un famoso Pensaba, claro Adentro de Toda esta gente La que vi La vi toda Adentro del Hotel Hermitage Porque iban al programa De Sospovich Irma Roy Yo ya me sentía Tan en el medio Por reír Ir a reírme un poquito Que le pedí la dirección De donde daba clases De actuación Yo quería estar Y me la escribió Y después las voy a subir A mi Instagram Este Nada Y ese era Mi último día Ahí en el hotel Porque yo ya me iba Ya venía el reemplazo El que no podía ir Y yo ya estaba El tipo este El que El jefe de los reídos Estaba pendiente de mí Entonces se lo ve A Gerardo Que Manda A un productor Lo hace llamar Porque le di O un productor Se le acerca Y le dice Nada Y entonces Bueno Quiero Quiero por favor Dice en el medio del aire Estábamos yo con los reidores Y en la tribuna Aparte Todos ahí Y le dice Quiero por favor Que la vayan a buscar A Susana Que está en el hall Del hotel Y vos tenías que ver Todo como hacen Los productores Empiezan a correr Como locos Buscando Entonces entra Susana Y yo te juro Que para mí Fue ver La medalla milagrosa Casi Yo me volví Loco cuando vi A Susana Con una especie De taller Con un saquito Y pollera Con la pollera En blanco y negro Todo con un Volado abajo Con el pelo recogido Ay no Era el fuego El fuego Hecho mujer La verdad que yo estaba Como loca Y yo veía No sabía ni de qué hablaban Gerardo y ella Seguro que promocionando La obra La revista de Susana Y yo Yo quería Juntarme Verla Tocarla Que se yo Entonces en un momento Termina todo esto Se va caminando con Gerardo Llegan al hall del hotel Y yo me acerco Y le digo Ay Susana Disculpa Trabajo acá para Gerardo Mentirosa Yo mandé ese Ese bolazo Porque me reía Y nada más Gerardo no estaba Ni enterado de nada Entonces me acerco Susana La verdad Te tengo que decir Que te admiro mucho Y te quiero pedir Por favor Si no me firmarías Un autógrafo Si querido Que se yo Me firma un autógrafo Y yo le digo Y te puedo pedir Otra cosa más Que pesado Que pesado el gordo Ya me pediste Si mi amor Como a un punto Siempre se le da todo Como no Y que más querés Entonces le pedí un shock Un shock chiquito Me haces un shock chiquito Ay que pesado Me hace un shock Y yo no me lo voy a olvidar No me lo voy a olvidar jamás Jamás en la vida Entonces Ay no Yo estaba que no lo podía querer Porque ese shock Lo tengo muy adentro de mi cabeza Y entonces Después le pedí otra cosa más Y le dije Te puedo dar un beso Susana Susana me dio Me dio como En serio En esa época Otra época Era otra época Entonces No solamente me dio un beso Sino que yo la abrazo No No la desprendió más A la gorda Se notaba que no No estaba muy conforme Con mi abrazo Viste Porque yo Era muy grandulosa Tenía dieciocho Casi diecinueve Y me dio unos kilos más Y daba grandote Daba más edad Entonces Susana Me abraza Me digo como que Se trata de zafar de mí Claro Y yo Nada Yo con eso Me quedé conforme De la vida Con la firma El recuerdo en mi cabeza De todo eso que pasé De su shock Y de su abrazo No me lo olvido Jamás Más adelante Hoy anécdotas Me hace con el personaje De Capuzotto Que cuenta anécdotas De Maradona Que anécdotas No y un día viene Diego Y nada Y pidió un café Y Bueno Y qué más Y pidió un café Y me parece que le puso Una de azúcar Impresionante No morimos No Cuando lo vemos Entrar al café Y lo vemos haciendo eso Casi me muero Porque era increíble Lo veo haciendo Y digo Anécdotas fuertes Anécdotas fuertes Las anécdotas Gorda Bueno Ese día yo la acompañé Susana en el auto Como si fuera una escolta Se subió Una loca Chicos Me da miedo Todo lo que estás contando Da mucho miedo Pero fui así en una época Fui así Y después me volví Ojo Les quiero aclarar algo Que también Lizy Que también Al que le gusta El espectáculo Ha empezado así Yendo por ejemplo A lo de Iba a lo de Mirta Y se iba Se quedaba afuera En la parte de Del público De las vallas Mar del Plata Y la miraba Y la miraba O sea El puto Y su ídolo El puto fan El que no lo puede entender Los que no lo hicimos nunca Capaz que es medio Es como Es raro Ver algo así Pero igual Vos estabas al borde De la loca Estabas loquita Loquita Porque si estabas Como El que ¿Cómo se llamaba? Clint Eastwood Cuando hace El que El que sigue Al presidente Que es el El Bodyguard ¿Cómo se llama? El que lo El guardaespalda El guardaespalda Pero no es la película Del guardaespalda Es otra película Que él Hace Uno que Que es buenísima Esa peli Claro Una loca Una loca Ya con María Marta De Cerralima Tuviste un gran problema Que te estuvo Irmán cerrando Te sacaron del lugar Te terminaron cerrando Si casi le doy un pico A María Marta Acá seguir Porque ya no te conformaste Con el abrazo Sino que seguiste el auto Seguí el auto Hasta la esquina Corriendo a la Susana ¿Qué sentías Mientras corrías el auto? De verdad Es como raro Y el caño de escape ¿Qué sentías Mientras corrías el auto Y decías Susana, Susana En serio Te lo pregunto El deseo de ser amiga De ser el puto Que le lleve el bolso Que me diga Llevará mi bolso Ah ¿A vos querías ser Querías entrar al espectáculo Y era una forma De entrar al espectáculo O era una forma De llegar a tu ídola Era una forma De llegar a mi ídola Y si venía el espectáculo Venía el espectáculo No había problema Era mi ídola Qué bueno saber Estas cosas de los amigos Porque uno no sabe Esta parte oscura De los amigos Porque para ahí Vos tendrías que ser Mucho más sutil Porque entre abrazos Corridas Nadie va a querer Tener a alguien al lado Que le maneje el bolso Que sea tan fanático Pero bueno Me salía la esencia Y no la sabía O sea No sé modificar El día de hoy Mi intensidad Y cómo hablo Y todo eso ¿Te imaginas en esa época? Claro, peor Todo lo que siento Al cien Pero doscientos por ciento De todo Y los años No lo iba a contar Pero lo voy a decir ahora Y los años Este Mucho Pasaron como diez Quince, veinte años Me invitan a un casamiento De una persona Muy importante Donde va Susana Jiménez Invitada Y me dice Yo estaba de traje Corbata y todo eso Bien vestidito Y me dice Hola Me dice ella a mí Hola ¿Qué tal? Me dice Ella saluda Sin conocer Igual Claro Vos no sos El agregado cultural De la embajada De Italia No Ay, me encanta La cabeza En cualquier lado Por Dios Qué fuerte Y vos que le dijiste Sí Ahí tenés que decirle Que sí Que sos el agregado Cultural en Italia Mamu Capaz que me hablaban Italiano Y la embarraba Porque yo no hablaba Nada de italiano Así que no Le dije Pero si no Si hubiera sido El agregado cultural Hasta en la mesa Con ella me hubiera sentado No, no Pero bueno Nada Pero qué sé yo Bueno son adictas De loquitas Que me han pasado Y las quería compartir Con ustedes Porque me vinieron A la cabeza Hace dos semanas Y las quería compartir Simplemente eso Y tengo Una frase Para terminar siempre Todos estos relatos Que yo hago Que dice Cuando quieres realmente Una cosa Todo el universo Conspira Para ayudarte A conseguirla ¿Y quién la dijo? ¿Quién? La señorita señora Rocío Marengo Ay, qué bien ¿Cómo te gusta La pensadora Rocío Marengo A vos? Sí, sí Porque siempre la traes A mí me gusta A mí Rocío Marengo Es una de las personas Que más me ha llenado En este ambiente Con su Así con su ingenuidad Casi directa Y que no le importa Ofender a nadie Y a mí Estas cosas Me encantan De Rocío Marengo Para hoy Para hoy ¿Qué tengo? Un tema de Susana Obviamente ¿Qué tenés? Para terminar Tengo gitano amor ¿Qué te voy a poner esto ahí? Bueno chicos Hagan lo que puedan Con la parte De los que tienen Una sintación Cuando el oído Les pide armonía Hoy Eviten No sé Escuchen otra cosa Pero Susana es encantadora Ahí hasta Tarapante Así que Gitano amor De Susana Jiménez Vamos Gracias Barbie Susana Jiménez Entonces Con gitano 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 Para Contarte mi dolor Porque Yo me siento perdida Cuando 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 No tengo amor Ella 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 dijo Don Warren Todo Se Solucionará Veo Veo Un malo en tu vida Que Que te Recompará Gitano 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 Amor Que En un partido De la playa Me libero Te encontraré Ella Con Y Con 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 Un Lomo De Sartipón Y Que Tienes La Sufisa Dulce Y No sé Qué Gitano 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 Amor En un partido De la playa Me dijeron Te encontraré Que En el mundo Codaste Con Un Lomo De Sartipón Y Que Tienes La Sonrisa Dulce Y No sé Qué De 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 pronto Apartaste Tu carro Bájate Con Un Aire Especial Que Si acercaste Cuasi Fueras Don Johnson Y Lo Dije Esto Es Un Más Gitano 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 Amor Que En un partido De la playa Me dijeron Te encontraré Que En un partido Con Un Lomo De Sartipón Y Que Tiene La Sonrisa Dulce Y No sé Qué Gitano 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 Amor En un partido De la playa Me dijeron Te encontraré Que En un partido Con Un Lobo De Sartipón Y Que Tiene La Sonrisa Dulce Y No sé Qué Tarzit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!